Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo un maquillaje de Sailor Moon, está claro, ¿no? Pues nada, esto es un concurso de maquillaje de Instagram, lo ha hecho Gambusina75, si no me equivoco, aquí os lo pondré como siempre, ¿vale? Y dice que hay que ser orgulloso de ser friki, yo tengo una venita friki, y entonces en el concurso lo que pedía era que nos hiciésemos un maquillaje o body paint o face painting de lo que quisiéramos, que fuese pues con la temática y que explicásemos por qué la habíamos escogido. Yo he escogido Sailor Moon porque cuando era pequeña veía la serie, veía los capítulos y la verdad que es que no me perdí ninguno, 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 y la verdad que no sabía si hacerme Sailor Moon o Goku que era también mi otro preferido y que eran más o menos de la misma época, pero al final pues iba a ser Goku pero ayer fui al chino y encontré esta maravilla que cuando lo vi flipé porque dije, madre mía, es el cetro de Sailor Moon, lo malo es que no se calla y solamente costaba 1,80€ solamente costaba 1,80€, así que dije, el destino de los chinos me ha dicho que me maquille de Sailor Moon así que este es el maquillaje, deciros que está todo realizado con agua colores y que he intentado recrear lo más fiel posible el dibujito manga antiguo y nada, pues espero que os guste y si os gusta ya sabéis, dedid arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales Comenzamos el maquillaje, lo primero que vamos a hacer, como podéis ver en la piel tengo como unas líneas hechas que es donde va a ir cada parte de la camiseta y demás del maquillaje y lo que voy a hacer es ir rellenando como si fuese los cuadros hechos de los niños pequeños así que empezamos con agua color blanco y vamos a marcar y ir maquillando y rellenando toda la parte donde va la camiseta y ahora con agua color rojo pues lo mismo pero en la parte del lazo con este mismo método de ir maquillando, maquillando, maquillando lo que vamos a hacer es darle color a toda la parte del cuello de esta camisa como veis tengo este color azul muy aguado porque me quedaba muy poco así que tuve que elegir otro y ponerlo encima que es algo así como metalizado que lo podéis apreciar en el cuello y ahora con agua color de un tono borgoña liláceo voy a darme la profundidad al lazo para que tome un poquito más de aspecto de dibujo manga tono dorado para el centro del lazo y aquí aunque no lo podáis apreciar bien lleva una lunita en dorado con liner blanco aplico unas líneas finitas supuestamente deberán haber sido finas pero como tengo el pulso para robar banderetas pues me han salido bastante gordas espero que me lo perdonéis con un mismo liner así finito cogemos agua color negro y vamos repasando todo lo que sería todo todo de la camisa y demás para así darle un aspecto más manga y trazos de rotulador ahora lo que me hago es lo que yo llamo un Michael Jackson que es volverme blanca gracias a la base de maquillaje Ivory 2 de Mary Kay comenzamos con la parte del ojo que es la parte que más me ha gustado que menos tiempo he tardado la verdad increíblemente creía que iba para tardar mucho más así que empezamos con el globo ocular en blanco después pasamos a lo que sería el color de ojos en azul lleva dos tonos azules uno más oscuro y otro más claro para así darle un aspecto un poquito más real y de dibujo aplico también una iluminación un destellito iluminación a la parte del ojito y aquí como veis ya tengo hecha la pupila y lo que estoy haciendo es dar esos trazos típicos de dibujo manga de rotulador negro aplico también la parte de la nariz como veis esta nariz típica de dibujito biselada hay que tener mucho cuidado porque yo por ejemplo que tengo la nariz bastante gordita tengo que hacer la línea de tal manera que de frente pues se vea que está recta hacemos la parte de las pestañitas tanto arriba como abajo que le dan ese rollo muy manga que creo que es muy muy característico y aquí como veis pues lo que estoy haciendo es rellenar la tiara de tono dorado y con unos polvos bronceadores mate lo que estoy haciendo ahora y que ya me he hecho también en la cara como podéis apreciar es dar sombras en todo el maquillaje y nada aquí tenéis el maquillaje espero que os guste y yo estoy encantada y con mi cetro muy divina yo y nada pues eso que espero que os guste ya sabéis si os gusta dedito arriba suscribirse al canal comentarme y nada espero que os guste todo has visto mi último vídeo si no es así ya sabes pásate haz clic y